Reconoce Carlos Rafael Muñoz Versunza, secretario estatal de Medio Ambiente en Quintana Roo, que la problemática de explotación y maltrato de animales exóticos en la zona turística peatonal de la Quinta Avenida continuará, en tanto la legislación ambiental federal contemple la posibilidad de autorización de posesión de este tipo de especies, a pesar de los intentos de las autoridades por erradicarlo. Ante el cuestionamiento del por qué después de algunos operativos de una autoridad federal como la Profepa en la Quinta Avenida, en donde se decomisan algunos ejemplares, al otro día se vuelven a detectar otros más. Atribuyó esto a que existen personas que logran obtener los permisos de la federación, gracias a que la ley así lo contempla, cumpliendo con algunos requisitos puntuales. La gran mayoría cuentan con una autorización y ya de entrada, ya de entrada, esto es un atenuante para cualquier actividad que estén realizando. Con lo que estoy entendiendo es difícil erradicar lo que está sucediendo en la Quinta Avenida. En tanto la legislación federal considera la posibilidad de que alguien tenga un espécimen de vida silvestre, si esta situación continuará. Por último, el funcionario estatal hizo un llamado a la ciudadanía para que realicen denuncias formales sobre el maltrato de animales de la vida silvestre ante las autoridades pertinentes, ya que es la mejor manera de argumentar acciones de parte de las dependencias de gobierno en este sentido. Desde Playa del Carmen y para Notivisión, informó Daniel Pacheco.